De vez en cuando la vida se nos brinda en cuero y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntilla por no romper el hechizo. No, 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 está mal, está mal, esto, esto está mal. ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está mal, Pedro, si nos amamos? ¿Vos recordás algún otro momento más hermoso que este, querido? Yo soy un sacerdote, ¿entendés? Y vos, vos una mujer que no está bien, esto es inoportuno. Inoportuno, así llamás a lo que te pasa, inoportuno. Bueno, no, no, se me ocurre otra palabra. A mí sí se me ocurre, se me ocurre compañía, se me ocurre amistad, se me ocurre deseo, pasión, se me ocurre amor, Pedro. Pero yo juré, juré que no iba a ser nada que te hiciera daño, ¿entendés? Y mira, mira, mira lo que estoy haciendo, ¿cómo me dejé llevar así? Pero llévame, llévame, ¿a dónde te dejaste llevar? Llévame, me encantó estar ahí, Pedro, llévame. Llévame más, llévame, llévame, llévame más, querida. Es que, no, 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 no puedo, no puedo, mi querida, no puedo. No puedo, estoy, estoy confundido y te estoy confundiendo más a vos. Y no te lo mereces, yo... Yo no tengo derecho a hacer algo así. No tengo derecho. Otra vez puse mi ilusión en el lugar equivocado. No tengo derecho a hacer algo así. 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 Gracias por ver el video.